a qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece tomás boy a los 70 años quien fuera técnico de chiva atlas cruz azul mazatlán entre otros perdió la vida pero deja un legado imborrable lamentablemente el día de hoy se confirma que falleció tomás boy se sabe que el 7 de marzo fue hospitalizado de urgencia por una embolia pulmonar misma que no habría soportado pues el reporte oficial dicta que murió a sus 70 años tomás boy se encontraba en acapulco cuando todo ocurrió pues según dictan los reportes el f se comenzó a sentir mal y tuvieron que llevarlo a un hospital cercano para ser atendido las primeras horas habrían sido vitales para tratar de salvarle la vida se sabe que pese a que se reportaba estable se sabía que su salud no era del todo alentador por lo que este martes 8 de marzo falleció a mi noticia él tuvo una faceta como técnico en el fútbol mexicano sino que el inicio como futbolista donde no tuvo muchos equipos pero se si dejó un buen sabor de boca entre distintas aficiones nosotros parte de este canal expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo